Dos policías fueron retirados de sus cargos por presuntamente haber recibido una coima. Minutos antes los efectivos habían intervenido al conductor de una moto lineal a pesar de no estar autorizados para hacerlo. Una cámara de videovigilancia de Ancón registró el aparente acto ilícito. Se observa al motociclista conversando de forma amena con los policías. Luego de unos minutos de charla, el efectivo le devuelve sus documentos y es cuando con la mano derecha, el hombre de casaca negra le entrega al efectivo lo que sería dinero. El policía se percata de que nadie lo haya visto y se retiran del lugar. Se trata del suboficial de tercera, Marcos Cristian Peña Carlos, quien era el conductor, y el suboficial de segunda, Pepe Guzmán Zúcupe, que estaba de copiloto. Ambos efectivos estaban a bordo del patrullero de placa 20779 en la Panamericana Norte. Fueron denunciados por el alcalde de Ancón, Felipe Aracaki, en la comisaría de la jurisdicción. Por este acto, el jefe de la región policial Lima, Víctor Rukova, informó que los dos agentes fueron retirados de sus cargos mientras dure la investigación. Asimismo, afirmó que los policías en patrulleros no están autorizados a detener a vehículos en las calles, a menos que se trate de una operación específica. Gracias. 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 Gracias.